bueno vamos a continuar con con el entrenamiento para dominar las herramientas de blender y poder tener una mayor rapidez a la hora de enfrentarnos a un flujo de trabajo de cualquier proyecto 3d vamos a recordar nuestras dos fuentes de digamos de materias primas dentro de blender son mallas y curvas de hecho pues son los ejercicios que hemos hecho a lo largo de digamos de anteriores vídeos lo que yo en este momento voy a tratar de hacer es construir o darle forma a una figura basándome en una imagen para eso les voy a mostrar la imagen pues más adelante vamos a modelar este stand lo importante es que ustedes sepan que para poder fabricar este stand pues es un vídeo que seguramente va a ser largo porque digamos son muchas piezas muchas técnicas mucha teoría alrededor sin embargo quiero aprovechar y contribuir un poco a ese ejercicio en vídeos digamos previos ya tenemos uno en este caso sería el que hicimos de coca-cola pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de crear esta silueta o este perfil de botella para eso pues aquí tengo una una botellita lo que voy a hacer entonces es llevar esa botella a blender para eso pues me voy a parar aquí voy a arrastrarla y pues como tenía una vista perspectiva y arrastre la imagen sin ningún digamos como requerimiento pues ella se agregó exactamente a como yo la estaba mirando es decir la sigo viendo plana vamos a hacer otro ejemplo digamos que tal si estoy acá y la arrastro en la veo plana pero se acaba de agregar tal cual como lo estoy viendo esto es posible y tal vez puede que me equivoque pero quiero que tengamos la absoluta certeza que a todos nos funciona para esto voy a entrar en preference voy a verificar que hay una que se llama y más y más plane miren que ya está aquí activado creo que este es el que permite hacer esto sin embargo por esto tengo dudas porque lo acabo de apagar y continúa efectuándolo entonces verifican si en algún momento tienen dificultades que vengan a preferencias de la del menú edit le intenten escribir imagen y activen esta opción de ah bueno es que este es para exportar ah bueno aquí también dice import as plane entonces esto es lo que nosotros tenemos que voy a hacer yo pues el viewport o la vista nativa de blender diría yo para la elaboración de figuras planas es la vista superior entonces voy a arrastrar mi referencia desde una vista top sin embargo voy a activar aquí en pantalla los comandos por teclado recuerden que para ir a una vista superior es muy importante que nosotros presionemos en el bloque numérico la tecla 7 arrastramos la figura si queremos entrar la sería poner esto todo en cero pero nosotros incluso para hacerlo rápidamente podemos presionar al g bien si la imagen está muy invasiva y cuando digo invasiva es que un color blanco en un software de diseño pues es un sacrilegio en este momento ya porque es demasiada luz para los ojos y digamos que es muy difícil de percibir algunos detalles entonces podemos entrar aquí en estas opciones miren que tengo activado el empty o sea el image plane vamos a entrar aquí en estas opciones y aquí van a tener una opción que se llama opacity ustedes pueden bajar esa opacidad para que sea simplemente una figura como tipo fantasma digámoslo así de esa manera pues nosotros podríamos tener ya ese diseño ahí si no quieren que esto vuelva a moverse pueden activar estos candados y de esta manera pues nuestra imagen ya no se va a mover ni tampoco queremos que se vaya a rotar ni escalar es una forma de asegurar si ustedes quieren en algún momento dejar de trabajar en esta vista e ir a perspectiva podrían incluso decirle que sea un una herramienta o un una referencia solo para vistas ortografic ortografic háblese de vista front right top y pues todos sus derivados lo contrario a top es botón lo contrario a right es left lo contrario a front es back recuerden que todo esto lo puedo hacer desde mi bloque numérico 1 para front 3 para right 7 para top y pues si estamos en 1 y queremos la contraria 9 siempre nos va a invertir cada una de ellas si nosotros apagamos ortografic básicamente en esas imágenes ya no se verían en la vista ortografic pero si activamos ortografic y apagamos perspectiva pues cada vez que cambiamos de vista pues eso va a ser un fantasma en esta vista entonces no se va a ver pues siempre que regresemos a top vamos a tener la referencia cuando estemos en perspectiva vamos a ver el diseño entonces prefiero que lo tengamos así para que nosotros podamos trabajar con mucha más comodidad hay dos técnicas que quiero que trabajemos en este caso la primera técnica se basa en crear un mesh en este caso voy a entrar en mesh y voy a crear dentro de las opciones de mesh miren todas las mallas que hay voy a crearme puede ser un objeto cualquiera voy a crear como siempre un cubo aquí tengo un cubo generalmente pues nosotros con el cubo podemos podemos de pronto modelar lo que lo que deseemos con esta figura pero una vez estando en el cubo yo necesitaría empezar a disponer de todos esos elementos de alguna manera es decir de todos estos vertex para que se parezcan a la botella entonces tratar de mover todos estos segmentos para que se parezcan a la botella pues es un poquito engorroso por lo tanto en lugar de crear un círculo el círculo tiene unos segmentos nosotros incluso podríamos decirle bueno vamos a eliminar estos segmentos estos vertex de este lado y vamos simplemente a crear o a posicionar los vertex que ya tenemos en algún punto siempre y cuando tengamos la premisa de que vamos a simplificar la forma que quiero decir con simplificar la forma entre menos no los tengamos va a ser mucho más práctico a la hora de darle volumen a esta figura entonces miren que aquí pues tengo una 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 curva pero yo la puedo simplificar con tres modos digamos que a nosotros no nos interesa reacomodar todo esto entonces los podemos borrar vertex y continuar con este es decir ya con la tecla e ya ustedes podrían decir vamos a crear otro por aquí y nos vamos a ir yendo hasta empezar a darle forma a nuestro elemento miren que nosotros con la tecla e hacemos un extrude y con el extrude podemos empezar a controlar la silueta de esta figura entonces voy con e aquí va voy con e entre menos nodos construyamos más control sobre la figura vamos a hacer esto es un defecto de la fotografía pues digo defecto aunque es una cualidad realmente el hecho de que cuando lo tengamos una pieza más cercana a la cámara pues la vamos a ver mucho más volumétrica pero en realidad para poderle dar el 3d yo preferiría trazar una línea recta acá recuerden con control la pueden hacer totalmente recta lo hacemos ahí y listo pues de esta manera pues ya tendríamos eso si queremos que este punto quede en todo el centro aquí al vertex le pueden decir 0 si aquí no llegó a 0 pues lo pueden tocar y decirle 0 entonces ya lo que tenemos voy a ir a perspectiva es simplemente una línea que representa de manera muy esquemática y cuadrada todo nuestro modelado bien dentro de las opciones de modelado ustedes pueden entrar en el modo edición que era en el que estábamos seleccionar todas las piezas y aplicar esta opción de spin de hecho cuando nosotros aplicamos la opción de spin miren que esto empieza a dar como un spin en diferentes direcciones sin embargo nosotros la podemos aplicar en otro sentido mirenlo ahí entonces lo importante acá es antes de hacer el spin decidir el eje y posteriormente fabricar ese elemento entonces miren que aquí tendríamos un giro de 360 grados ¿cierto? podría ser ahí y básicamente pues ya tendríamos una versión de la botella muy simplificada de hecho pero una forma poligonal de modelar ¿qué deberíamos hacer? pues primero deberíamos poner nuestro objeto de manera derecha es decir en X lo voy a girar 90 grados lo quiero poner sobre el piso entonces lo subo aquí en Z y de esta manera pues ya tendríamos un objeto presentable para una animación bien de todas maneras un objeto 3D necesita modelarse en baja calidad porque si nosotros un objeto 3D lo modelamos en alta calidad desde que comenzamos vamos a tener serias dificultades a la hora de de trabajar de pronto opciones como de animación opciones adicionales pues que vamos a tener un ejemplo claro de eso que les estoy comentando en este momento es el hecho de que nosotros podemos por ejemplo vamos a mirarlo aquí un modelo en baja y un modelo en alta lo voy a buscar aquí entonces box modeling así se llama la técnica modeling low and high bueno en realidad nosotros debemos empezar a modelar de manera muy esquemática muy cuadrada para que al final esa forma esquemática adquiera un volumen mucho más detallado entonces importantísimo que nosotros tengamos la posibilidad de hacer este tipo de modelados pensando siempre que tenemos que economizar polígonos el ejemplo que estaba buscando puntualmente es este nosotros tenemos un modelo en baja y posteriormente podemos lograr un modelo en alta para eso pues utilizamos técnicas digamos de edge loop es decir cortes muy uniformes y posteriormente le aplicamos un sistema de subdivisión en surface en este caso pues creo que este ejemplo es de maya y pues lo mismo se podría hacer en blender sin ningún problema entonces vamos a mirar como se hace en blender para eso pues voy a entrar aquí en nuestra en nuestra casilla voy a entrar entonces a subdividirlo un poco más para eso me vengo aquí agrego la opción de subdivisión surface y miren como empieza a adquirir mucho más mucho más forma nuestros polígonos lo que debo hacer es decirle que se vea smooth y ahí tendría esta forma mucho más suave el subdivisión surface es la forma digamos exponencial de subdividir una cara si yo tengo un plano como este y básicamente miro su raíz su contextura interna estaríamos hablando de un objeto que solamente perdón que ahí tengo activado el spin cuatro lados pero cuando yo aplique el subdivisión surface básicamente lo que él va a hacer es empezar a tener muchos más lados claro que aquí no me lo subdivide por el centro pero en teoría es como si básicamente lo que nosotros teníamos como un solo rectángulo se subdividiera en la mitad si le ponemos más divisiones pues básicamente va a ser como si esto aumentara exponencialmente entonces lo que nosotros tenemos que saber es que nuestro blender tiene la posibilidad de aumentarnos la cantidad de polígonos siempre y cuando nosotros apliquemos el sistema de subdivisión correctamente en este momento pues me voy a olvidar de este plano lo voy a ahorrar de hecho aquí voy a salir del modo aislado voy a regresar a este elemento y vamos a mirar que más tenemos aquí dentro de las opciones que tenemos con el subdivisión surface vamos a mirar que pasa con esta cara entonces voy a activar la opción de normals auto smooth ¿cierto? ahí pues tendríamos el pliegue tal vez esos polígonos están separados no los uní a la hora de mover esta figura efectivamente nosotros podríamos seleccionar toda la figura con A y presionar M para que él simplemente vaya a pegar todo basado en distancia ¿listo? entonces de esta manera la gran mayoría de vertex deberían haberse pegado pero vamos a darle un poquito más de tolerancia entonces M by distance aquí vamos a aumentar esto no vamos a ponerle mucho valor un centímetro y miren que ahora si tengo la botella si nosotros seguimos aumentando las subdivisiones más polígonos van a participar en la escena si queremos ver básicamente todo lo que se le ha añadido apagamos este botón y este sería el modelo en alta y sin este el modelo en baja entonces esa sería la forma ideal de modelar esta botella basada en una técnica de box modeling en este momento pues voy a tratar de ocultar mi botella de box modeling vamos a ponerle aquí botle mesh y ocultémosla ahora regresemos a top allá vamos a ver la referencia en esta ocasión ya no lo vamos a hacer con la opción de mesh sino con la opción de curvas para eso pues podríamos crear incluso un punto miren que ahí aparece voy a seleccionar ese punto y lo voy a mover con G en este caso pues lo podría poner allá arriba si queremos hacerlo con precisión pues lo podríamos dejar aquí en este en este punto y finalmente entonces lo mismo con la tecla en el modo edición vamos a entrar aquí en el modo edición con la tecla E aquí lo voy a seleccionar empiezo a duplicarlo entonces vamos a esperen yo hago control z que no se me haya duplicado y empiezo a hacer esto ¿eh? ¿cierto? lo voy a hacer de la misma manera como lo hice con con el sistema de modelado box modeling es decir voy a crear pocos nodos en este caso pocos vértices para que tenga un mejor control de la figura aquí también nos vamos a ver beneficiados de el hecho de poner pocos porque entre más pongamos de hecho si este lo quiero poner más abajo pues podría hacerlo digamos ahí podría ser más control sobre la figura vamos a tener entonces aquí voy a seleccionar finalmente este lo va a hacer igual derecho con control y finalmente entonces con este si surge un cambio y es que nosotros a esto no le podemos aplicar un modificador de subdivision surface para que lo haga más pulido todo lo contrario tenemos que aplicarle a todos los nodos la opción de V y ponerle align it para que tengamos unas palancas que sean lo suficientemente manipulables yo prefiero utilizar tweak en lugar de estar seleccionando y presionando la tecla G con tweak es mucho más fácil de generar esto mirenlo ahí entonces nosotros podríamos crear esta figura tal cual como hicimos en el ejercicio del jarrón de esta manera pues podríamos modelar este elemento sin embargo quiero mostrarles otra técnica porque la idea es que nosotros tengamos digamos varias posibilidades a la hora de manipular vectores dentro de Blender ya que por ejemplo con las opciones de Adobe muchos están encariñados con las opciones de Adobe que maneja Illustrator y pues incomparables con lo que se puede hacer allá de la manera tan fácil entonces como primera instancia o como primera opción tenemos la posibilidad de crear un punto como lo hicimos y a partir de presionar varias veces la tecla E podemos distribuir esos puntos por el espacio para poder luego alterar el modo de comportamiento de esos nodos con la tecla V y ponerles Align It para que sea la forma de manipularlos como balanza recuerden que si lo tienen en modo Vector sería una esquina modo Align It sería una curva balanceada y modo Free es una curva o una esquina porque son independientes en este caso a todo le dije Align It y como es una figura muy orgánica pues básicamente nos permite digamos trabajar en todas las direcciones con esto tal vez en este podría yo decirle vamos a decirle que sea Free y controlar este de esta manera y este pues dejarlo en este punto pero creo que es el único realmente bien voy a ocultar este digamos que este es démoslo así punto lo voy a ocultar y la otra forma de crearlo es igual voy a crear aquí un punto cierto en esta ocasión ese punto no lo voy a mover pero lo que si quiero que noten es que cuando uno está en modo Edición y cuando está en modo Peto las herramientas cambian aquí en modo Edición ustedes van a encontrar una herramienta que se llama Draw y lo que pueden hacer bueno si tienen un 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 lápiz para reemplazar el mouse es decir una tabla digitalizadora pues podrían dibujar esto mucho más fácil pero yo aquí pues lo voy a hacer con el mouse miren voy a tratar de llevar nuestro diseño básicamente obviamente va a fallar en muchas partes pero miren que cuando lo suelto él trata de pulirlo y simplificarlo obviamente pues como no continúe la línea puedo hacerla o comenzarla ahí de un ladito y cuando ya las tenga pues voy a ocultar aquí la referencia tengo dos líneas tengo esta de arriba y básicamente esta de abajo pues es solo una línea solo que están partidas entonces en este caso pues voy a entrar en estos dos voy a apagar la opción y para rellenar esto pues presiono la tecla f miren que ahí básicamente se van a rellenar entonces de esta forma pues voy a volver a activar este perdón ese no nuestra referencia y con la misma opción de tweak voy a seguir haciendo los ajustes entonces una vez tengamos ese vector construido ustedes ya pueden de pronto empezarlo a manipular y empezar a agregar esos nodos que hicieron falta por ejemplo en este lado pues vamos muy bien cierto tal vez este no lo necesito entonces le puedo dar suprimir tal vez este necesito ampliar un poco este handle y finalmente pues esto lo voy a acomodar acá el que me preocupa es este cambio de dirección acá entonces para eso pues nosotros podríamos seleccionar este nodo con este otro y en las opciones de edición pues darle subdividir ahí queda uno o pues bueno enredarnos también pueden seleccionar ambos clic derecho subdividir y ahí quedaría un nuevo nodo en todo el centro bien ahora como independiente si lo hacemos con la primera o segunda técnica voy a mover esto hacia un lateral si nosotros seleccionamos este vector miren que ambos son vectores aquí están y queremos darle la forma 3D pues ya no vamos a poder encontrar la opción de spint aquí no hay un spint lo que podemos hacer es utilizar un modificador que ya habíamos visto en algún ejercicio de los primeros en este caso screw miren que el screw pues intenta hacer algo pero lo hace como en un sentido extraño en este caso está tratando de dar el giro en Z recuerden que el eje Z es el que se proyecta desde arriba o sea está haciendo el giro así alrededor de esta línea pero nosotros queremos hacer el giro alrededor no de esta del X sino alrededor de esta que es Y entonces voy a apagar aquí nuestro eje Z y le voy a decir que no esté tampoco acá y le activamos el Y ahí está vámonos con este igual modify esperen que no está activo ahí está screw le decimos Y y ahí están las dos botellas mirenla está ahí esta no necesita de añadirle subdivision surface porque ya tiene muy buena calidad si queremos más iteration más subdivisiones obviamente pues estos dos los voy a girar en X y los voy a dejar aquí más o menos bueno falta un poco vamos a ver qué tan derechos quedaron creería que está bien entonces estas dos piezas lo que voy a hacer es finalmente revelar la anterior ahí tenemos las tres figuras vamos a organizarlas todas aquí en el mismo punto y vamos a moverlas en X entonces una hecha con mesh dos hechas con curvas y en realidad pues los resultados son muy similares solo que esta depende de un modificador que se llama subdivision surface y para generar tensiones necesitaríamos subdividir más la superficie entonces aquí con un control R pondríamos más o menos subdivisiones para poder generar digamos más tensión en la figura entre más pegada una subdivisión de otra más tensión vamos a encontrar en la figura mirenlo ahí en cambio en este pues nuestro modelo sin este modificador sería simplemente una línea que hizo este modificador pues hizo un recorrido 360 grados para darle el volumen a la figura de esta manera 360 ahí está lo mismo pues este otro si nosotros queremos que esta figura tenga más subdivisiones en esta parte miren que esta se ve más bonita esta se ve segmentada aquí tenemos la opción de iteration perdón steps y esto es en este otro vamos con este steps mirenlo ahí steps obviamente si queremos algo cuadrado también lo podríamos lograr vamos a ponerle 4 entonces ya sería decirle a esto flat ya sería una forma cuadrada sin embargo pues no es nuestro objetivo bien estas son las dos formas de crear nuestro vector de todas maneras pues yo espero que se vayan entendido correctamente la idea es poderles plantear diferentes ejercicios de manipulación de estos dos elementos y nos vemos en el siguiente video que básicamente es el stand lo que nos vemos